Desde el 25 de octubre, el Parque Ávila Camacho se transformará en Calaverandia, el parque temático que celebra una de las tradiciones más icónicas de México, el Día de Muertos. Este año, en su quinto aniversario, Calaverandia promete sorprender a los visitantes con sus atracciones y experiencias. Su principal atracción, Alma, espectáculo multimedia 4D, ofrece una experiencia inmersiva que mezcla tecnología con la esencia del Día de Muertos, proyectando una historia sobre una pantalla de agua de 30 metros acompañada de efectos especiales, iluminación robótica y pirotecnia. Otra atracción destacada es el Gran Altar, un espectáculo musical que, en un escenario de 15 metros de altura, rinde homenaje a quienes han partido, creando un ambiente lleno de amor y nostalgia. Omitlán es un colorido pueblo ficticio que transportará a los visitantes a un lugar lleno de fantasía y diversión, con casas hechas de huesos y una resbaladilla gigante que guarda una sorpresa. El Inframundo es una aventura llena de misticismo y desafíos prehispánicos, donde la tecnología y la tradición se encuentran para ofrecer una experiencia única. En tanto, el cementerio, el primer cementerio interactivo del mundo, permitirá a los visitantes conectarse con sus seres queridos en un ambiente de recuerdos y homenajes. Finalmente, TUMU es un espectáculo inspirado en las mariposas monarcas, combinando acrobacias y música para explorar la conexión simbólica entre estas criaturas y la celebración de Día de Muertos. Calaverandia abrirá sus puertas del 25 de octubre al 4 de noviembre con boletos disponibles en Ticketmaster. El costo de los boletos varía entre $329 y $1,449, dependiendo de la categoría y de edad. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro. ¡Gracias!